Bien amigos, siguiendo en esta cobertura especial de la serie del Caribe San Juan 2020, estoy con Aquiles Correa. Aquiles, ¿qué tú buscas aquí? ¿Por qué tú no eres lo toro? Pujando a Dominicana. Me gustó. Pujando a Dominicana. Pujando a Dominicana. Pujando a Dominicana. Siempre carga, siempre carga, nunca encarga. Nunca he descargado, nunca he dado la mano. Mira, Aquiles, aprovechar, ya que ustedes son personas muy ocupadas últimamente, antes no, antes tenía todo el tiempo del mundo, ahora... Lamentablemente. Ahora es diferente, muchos negocios, aparte de eso, estaba metido en la política, televisión, radio, pero vamos a empezar primero con la política. ¿Qué pasó con la política? No, me quité, me quité. Con tres días me di cuenta que no es un ambiente que yo quiero estar mucho tiempo de mi vida y preferí quitarme y mi familia en los últimos días me han dicho, ya, chepapi, tenías razón. ¿Te decepcionaste en los pocos días que duraste mezclado con ese ambiente político? Sí, está muy enrarecido, lamentablemente, el público que no está inmerso en la política, ve a los políticos como cosas negativas y yo quizás no tengo la piel con la dureza necesaria para aguantar embates innecesarios. Ya, o sea, quisiste mejor seguir con tu vida de empresario y tu vida como artista. A propósito, como empresario, ¿cómo te ha ido? Sabemos que eres propietario de varios colmadones, si se quiere. ¿Por qué? No, discoteca, más. La gente se quedó con lo del colmado, pero nunca fue un colmado. Yo no voy a pasar la vida entera explicando a la gente, no es un colmadón, no es un colmadón. La gente se quedó con la idea, pero no, nunca han sido colmados. Tienes que ir a la zona y ver lo que es, a beber donde correa. Tienes que invitar, ¿no? Cuando tú quieras. A beber donde correa. Yo voy los viernes, que es el día que yo me puedo dar mi traguito. Sí. ¿Tú haces intercambio? De vaso, hielo, calimete y servilletas. Bien, sí. ¿Y un abrazo? Dos. Y machuca. Con beso incluido. Anda a la cuenta. Directo y en vivo. Quizás por eso Bebé se ha mantenido durante 11 años. ¿11 años ya tiene? Sí. Abrimos septiembre de 2008 y estamos aquí todavía. Ha sido una buena inversión. Te lo digo porque ese mundo de la discoteca, los colmadones, donde hay bebida, principalmente en nuestro país, República Dominicana, muchas veces se tilda de un poco difícil, porque tú tienes que estar bregando con amigos, con borrachos, etcétera, etcétera. A Dios, gracias. Yo no he tenido nunca problemas con nadie. La gente del medio va, pide su cuenta, paga, se va tranquilamente. El que me dice, correa, dame un fiado, que estoy complicado, a la semana vuelve y paga sin problemas. En el caso de los agentes que va tomada, uno aprende a manejarlo, tiene su equipo de seguridad. Y la gente como me cuida mucho. En el barrio me cuidan mucho. Yo no he tenido problemas nunca en el barrio con respecto al negocio, en verdad. Mira, Correa, vamos a hablar ahora de este año 2020, apenas comenzando. Nuestro país, muchas cosas difíciles. No solamente nuestro país, el mundo. Tú eres un hombre de fe, un hombre de Dios. ¿Crees que se está acercando el fin del mundo? Para el que se muere es el fin del mundo. O sea, pero bíblicamente, el libro de Apocalipsis, describe algunos acontecimientos de lo que están pasando en este momento. ¿Hace qué tiempo están anunciando lo mismo? Ya pasó Sodoma, pasó Sodoma y Gomorra, pasó con el... hubo otra... No, no, antes de eso hubo otra, me parece, con Babilonia... Bueno, ¿viste la era de hierro cuando...? Sí, han pasado muchas cosas. El mundo, no creo, el mundo se le acaba al que se muere. Ya. O sea, ¿tú no crees en un apocalipsis de destrucción del mundo, como se ven, por ejemplo, en películas de Hollywood? Nah. No. Nah. El que se murió, se guayó. Un terremoto, los terremotos no son mundiales. Un terremoto es por una zona, en un país. Aquí en Puerto Rico pasó hace poco. Pasó en México en el 85. ¿Estás temblando aquí en Puerto Rico? Pasó en el 85, pasó en Haití en el 2010. Es por parte de decir, no, yo no creo en el apocalipsis. Eso es miedo. Muchas religiones trabajan con el miedo de la gente. Y si tú no tienes el cerebro bien amueblado, lo coges, le crees. Y por eso es que hay muchas sectas que encuentran caldo de cultivo en mucha gente, que cogen mentes débiles, que creen en eso. En que se habló de que los mayas dieron que en el 2010 o en el 12 se iba a acabar. Y también lo mismo es... ¿Cuando el cambio en el 99 a 2000? En el 2000, y U2K, y U2K, y se habló, se habló de todo, decir que no, yo no creo nada de eso. Yo creo en no hacer maldad, en hacer el bien, y cuando uno se muera va a ir para donde cogemos. ¿A quién le corre a tú no crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. ¿Qué religión es la que aquí le dice, bueno, esta es la que yo entiendo que se identifica más con mi creencia? Todas tienen, todas cogean de alguna pata. Hay algunas religiones que no te permiten donar sangre, aún se ha salvado la vida. Otras te dicen que no trabajes sábado, aún sea el día que mejor trabajes en tu trabajo. Otras te dicen que no te desrice, aunque te veas fea con los moños. Otras te dicen que no hagas tal o cual cosa. Es decir, todas cogean de alguna pata. ¿Tú visitas una iglesia, tú te congregas? A veces, mira, cuando estoy, como diría mi hermano, que es pastor evangélico atribulado, yo voy y voy a la iglesia que fui desde niño, a la iglesia San Pedro Apóstol en Villa Consuelo, y voy, la gente se sorprende cuando me ve un domingo temprano en misa. A veces voy y durar una hora, dos horas ahí en la iglesia, aún sin nadie, me da mucha paz. A veces voy a la iglesia que está en la Santo Domingo Oeste, siempre el nombre se me complica, Schoenstein, que es, que da una paz, a mí me da una paz cuando estoy ahí adentro, increíble. Sí, yo creo en Dios, pero en Dios, 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 Dios. Yo no me voy por, es como el merengue, hay merengue de calle, merengue típico, merengue ripiao, merengue tocado derecho, hay muchos, pero todos son merengues. Yo creo en Dios, yo cuando quiero hablar con Él, creo en Él, hablo con Él, me manejo con Él, yo creo que he sido un bendecido, me he dado señales, yo he visto muchas cosas de que sé que Dios existe, pero trato de no irme por un lado, como te digo, todas las religiones cojean de una pata. Eso así, aquí en el 2020, ¿qué tenemos? ¿Qué proyecto hay? ¿Películas? Vemos que el mundo del cine está muy activo, tú tuviste activo, empezaste y como que le cogiste el gustico. Sí, yo terminé el 2019 con dos películas en pantalla al mismo tiempo, cosa que nunca me había pasado, con Goodbye New York y con Los Superbomberos. Carlota sale, no sé cuándo ahora, porque la política ha alterado el calendario de películas en Dominicana. Hicimos Carlota en el fin del año pasado y estamos viendo un guión de una secuela muy importante de la República Dominicana para más adelante. César, tengo otro proyecto aquí en Puerto Rico que vamos a hablarlo ahora mismo. Es decir, son muchas cositas, gracias a Dios, yo estoy muy bien. ¿Le llegó el tiempo a Jochi Santos de salirse de la televisión, quedarse en la radio tranquilo? No, este programa todavía ha tenido un buen público, es un programa diferente a Divertido con los Jochi. Yo creo que la gente te saca, la gente te saca, cuando no está en ti, te saca. Y este programa todavía creo que ha tenido un buen auge. ¿A quién le corre? Televisión Dominicana, se dice que está en crisis. ¿Está en crisis la televisión o están en crisis las propuestas televisivas que no están conectando con los milenios, con los jóvenes de este tiempo? Bueno, no sabría decirte porque yo no estoy en televisión. No sé, la televisión cambió, el streaming ha cambiado, el negocio de la televisión. Lamentablemente, los productores de televisión dominicana no quieren pagar lo que corresponde a los talentos. Y muchos talentos han visto otros beneficios en YouTube. Y si la televisión no cambia, la gente la va a cambiar. ¿Se lleva a Dominicana, representada por los Toros, la corona este año? Dios te oiga, por eso estoy aquí, mi primera serie del Caribe. ¿Tu primera serie del Caribe? Ajá. Oh, sí. Y creo que nos vamos con la venta. Qué bueno, ojalá que nos traiga buena suerte, ¿eh? Sí, Dios quiere. Bueno. Yo vine a eso. Tú viniste a buscar tu corona. Y a apoyar a Dominicana. Y a traer la trompeta. Oh, traer la trompeta. Para, 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 para. Dominicana campeón. Señores, gracias, Quile, como siempre, por darnos esos minutos para nosotros llevarle la información a través de nuestro espacio, el toque del mediodía. Seguimos allá en el estudio, señores.